Entonces muchachos, miren, hoy vamos a explicar el concepto de las habilidades básicas en el negocio, o sea, de lo que tú tienes que dominar si quieres ganar dinero con Gano Excel y quieres construir un equipo y una red poderosa y también vamos a hablar de los dos elementos que hacen que esas habilidades sean efectivas. ¿Viste? Ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, miren, cuando ustedes arrancan en el negocio, seguramente sus patrocinadores o sus líderes les hemos enseñado que para tener resultados en este negocio hay que hacer siete cosas, siete cosas, siete actividades básicas para poder construir una red rentable, un negocio sólido dentro de esta oportunidad. Ahora, de hecho, paréntesis, esta información que les voy a compartir está en un libro que se llama GoPro, que seguramente muchos de ustedes han leído. No obstante, para quienes no se lo hayan leído o no se acuerdan muy bien, pues hoy vamos a hacer un repaso. Muy bien, entonces continúo. Cuando las personas arrancamos en Gano Excel, tenemos que aprender las siete habilidades del constructor Gano Excel o las siete habilidades del network marketing o del mercadeo en red. Para los que no la recuerdan o no las recuerdan, se las voy a volver a explicar. La primera habilidad es prospectar. Prospectar. La segunda habilidad o lo segundo que tú tienes que saber para poder empezar a construir una red y ya vamos a definir cada una de las habilidades, que por cierto, paréntesis, hoy les recomiendo que tomen mucha nota. Tomen bastante nota para que todos estos conceptos ya los tengan súper claros. Luego, una vez que usted ya sabe prospectar, entonces pasamos a la segunda habilidad, que es contactar. Luego, la tercera habilidad es presentar el negocio. Presentar el negocio. La cuarta habilidad es hacer un cierre. Manejar objeciones o manejo de objeciones y gestión de pago. Ya vamos a explicar qué es todo eso. Luego, la quinta habilidad es el seguimiento al prospecto que está interesado y con esas primeras cinco habilidades, recuerden esto, usted se firma un nuevo socio. No se les olvide. Las primeras cinco habilidades en Gano Excel están enfocadas a que tú te firmes un nuevo socio. Pregunta, ¿cuántos de ustedes quisieran firmarse un nuevo socio hoy mismo? ¿Y cuántos de ustedes quisieran firmarse por ahí 10 socios la semana que viene? Ok, eso se traduce a ganar dinero con el negocio. ¿Cuántos de ustedes la otra semana se quisieran ganar 2, 3 millones de pesos en solamente una semana? Ok, si usted quiere aumentar sus resultados en Gano Excel, quiere firmar más socios para su negocio, usted tiene que dominar estas cinco actividades que le acabo de escribir. O sea, usted tiene que ser experto, tiene que volverse un crack. Y ya les voy a enseñar cómo se van a volver cracks para firmar gente que da miedo. Ahora, una vez que tú ya tienes personas en tu red, una vez que tú ya tienes socios, entonces las otras dos habilidades o las otras dos actividades del constructor Gano Excel te van a ayudar a formar a ese equipo que construiste con las primeras cinco actividades. Hay personas que ahí me dicen, Juan, imagínese que esta semana me firmé un socio nuevo. Y la verdad, no tengo ni idea qué hacer con esa persona. Muy bien, entonces, cuando te firmas un socio nuevo, la sexta habilidad es la inducción o duplicación. También la vamos a aprender ahorita. Y por último, la séptima habilidad que es fundamental, es la habilidad que más dinero te va a producir en este negocio, se llama promover eventos. Ahora bien, entonces, este taller va a consistir en que definamos cada una de estas siete habilidades, que las volvamos a reforzar, que las volvamos a explicar, que resolvamos las preguntas que cada uno de ustedes tenga en esa habilidad puntual. Y también vamos a redefinir los dos conceptos que hacen que esto funcione. Listo, vamos a hablar de lo que significa edificación y de lo que significa postura. Porque tú puedes prospectar, contactar, presentar el negocio todos los días, pero si no lo haces con edificación y no lo haces con postura, sencillamente no te vas a firmar a nadie. En estos días conversaba con un socio que me decía, Juan, ¿por qué será? Ay, no, una figura. Me decía, dice que Juan, esta semana he hecho más de 20 presentaciones, 20, y no me he firmado a nadie. Ay, curioso. Y entonces yo, cuando entré a analizar por qué razón, según él, no se estaba firmando a nadie, identifiqué que no edificaba, que no tenía postura, y yo entendí que las personas en el negocio de Gano Excel, cuando no están creciendo, cuando no están firmando socios, es porque están fallando en alguno de estos puntos que acabo de subrayar de amarillo. Ahora, también, muy curioso, les cuento otro caso. Yo tengo un socio que en este momento, solamente esta semana, ese socio se firmó 6 socios directos en una semana. Y la realidad es que no hizo muchas presentaciones. O sea, hizo como 10 presentaciones y le pagaron 6. Ojo, y está ofreciendo el mismo negocio que usted está ofreciendo. Está usando las mismas diapositivas, está explicando lo mismo, es el mismo Ganoderma, créame. O sea, no está mostrando ningún negocio distinto. Pero la forma en la que él está presentando el negocio es demasiado diferente, porque tiene mucha edificación, tiene mucha postura, maneja muy bien las objeciones de los prospectos, sabe enrolarlos a un siguiente espacio, y por consecuencia, haciendo menos, pero siendo más hábil, es más efectivo. ¿Ok? Entonces, es bien, 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 bien importante, muchachos, esto que vamos a aprender hoy. De hecho, hay una moraleja, se las quiero compartir aquí rápidamente. Resulta que había una vez dos leñadores, ¿ok? Dos personas que talaban árboles. Uno era un joven muy fuerte, muy musculoso, y otro era un ancianito, un viejito como de 100 años. Pero tomaba Ganoderma, pues eso sí. El caso es que estos dos leñadores estaban talando árboles, talando árboles, talando árboles, y el anciano, el leñador anciano, que era muy experimentado, se puso a observar al joven leñador. Y veía que ese leñador era rojo, sudando, y dele a los árboles, y dele a los árboles, y dele a los árboles con un hacha. Se despertaba a las cinco de la mañana a talar árboles, a talar árboles, a talar árboles, y se hizo un desgaste, y talaba árboles hasta las ocho de la noche. Y claro, efectivamente, pues de tanta fuerza bruta, uno que otro árbol lo empezaba a tumbar. Pero un día, el leñador anciano, que ojo con esto, el leñador anciano no se esforzaba tanto. De hecho, el leñador anciano solamente con dos golpecitos tumbaba al árbol, imagínate. Y era flaquito, escuálido, acabadito, pero el hombre anciano, con dos hachazos, tumbaba un árbol que al joven le tardaba una hora en tumbar. Y entonces el anciano se le acerca y empieza a analizar bien este tipo, este jovencito, por qué no estaba tumbando los árboles igual de rápido que él. Y se dio cuenta que el joven leñador tenía el hacha amellada. O sea, ya el hacha no tenía filo. Estaba tumbando el árbol a punta de golpes, no de filo. Entonces el anciano le dijo, ven, ¿te gustaría tumbar más árboles? Y el joven le dice, claro, por supuesto, no me voy aquí desgastándome precisamente para eso. Y él le dijo, ok, deja de talar árboles un instante y siéntate a afilar el hacha. Saca 30 minutos de tu tiempo y afila el hacha. Saca una piedra de amolar y vuélvele a sacar el fin. Y el joven le decía, no, yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para estar afilando mi hacha porque si me detengo a afilar el hacha, sencillamente se me pasa el día y no me alcanza el tiempo para tumbar el árbol. Mientras que el anciano se dedicaba todos los días dos horas a afilar el hacha y unas cuantas horas también a tumbar unos árboles, pero terminaba tumbando 20 veces más árboles que el joven que ni siquiera sacaba tiempo para afilar el hacha. ¿Por qué les cuento esa historia, muchachos? Porque ustedes hoy van a afilar el hacha. Hoy ustedes nos, ojo, y el negocio de Gano Excel no solo se trata de que usted haga como una máquina, no solo se trata de que usted presente y presente y presente y presente, sino que se trata de que usted presente, pero con inteligencia, con efectividad, con eficiencia, de que usted vaya corrigiendo sobre la marcha algunas cositas que quizá no están muy bien. Entonces, vamos a entrar en matos. Primero que todo, definamos qué es edificación y postura, porque vuelvo y repito, estos son los dos elementos más importantes de todos. O sea, muchachos, se los digo así con total tranquilidad. Si usted no sabe edificar y usted lo que hace, no lo hace con postura, usted se va a firmar cero personas. ¿Ok? Pero si usted aprende a edificar muy bien y desarrolla una muy buena postura, usted se va a volver, y me disculpa la expresión, un absoluto animal para ser Gano Excel. Entonces, definamos. ¿Qué es edificación? Edificación es resaltar las cualidades, las cualidades de algo o de alguien con el fin de antojar a mi invitado con el fin de antojar a mi invitado para que revise la información. ¿Ya? Esa es edificación. Voy a repetir, edificación es resaltar las cualidades de algo o de alguien con el fin de antojar a mi invitado para que revise la información. ¿Por qué esto es importante? Supongamos que usted tiene una persona a la que le quiere presentar el negocio. Usted tiene, no sé, un primo al que le quiere hablar de Gano Excel. Desde que usted lo llama, usted tiene que estar edificándole el negocio. Porque de lo contrario, si usted en la llamada no lo antoja, esa persona no se va a conectar a la cita o se conecta pero con una muy mala actitud. De hecho, en estos días le estaba ayudando a una chica del equipo en una presentación. Me dijo, Juan, mira, a ver si tú por favor me puedes ayudar con la presentación de una amiga pues de la universidad. Yo le dije, claro, cuenta con eso. Eso sí, edifícame bien y desde la llamada edifica a un tercero. O sea, cuéntale a tu amiga que va a ver alguien en la cita con la que, con la persona con la que tú vas a estar que domina muy bien el tema. El caso es que yo me conecto a la cita y la chica ni siquiera quería prender la cámara, la invitada. Y yo, ay, esto está como complicado. ¿Por qué? Porque cuando el invitado ni siquiera prende la cámara es porque no tiene interés. Ahora, ¿por qué no tiene interés? Porque quien lo invitó no se lo generó, no se lo provocó. ¿Y por qué? Porque no edificó. Luego, después de la presentación, yo le pregunté a mi socia, yo, Ben, ¿tú qué le dijiste cuando llamaste a esa chica? O sea, ¿qué le dijiste cuando la invitaste? No, pues, bueno, o sea, yo le dije que yo me había metido en un negocio y pues que yo estaba ahí como empezando a ver si de pronto ella quisiera escuchar y me regalaba media horita para ver si de pronto me colaboraba y entraba. Yo le pregunté cuándo me podía regalar ahí un ratico y pues ella me dio me dio turnito, imagínese, me dio turnito a esta hora, entonces pues yo lo agendía a usted para que por favor pues la convenciera y yo, ay Dios, ahí está el problema. Yo puedo hacer una presentación magistral pero si el invitado no tiene una actitud receptiva a escuchar la información sencillamente me va a decir que no, no le va a interesar. ¿Ok? La edificación lo que hace es despertar la expectativa en el invitado. Entonces yo le dije a mi socio, yo le dije, mira, la próxima vez que tú llames a una persona para presentarle el negocio tienes que entender varias cosas. Primero, tú le vas a hacer un regalo a esa persona y ella me decía ¿y por qué? Yo le decía porque tú en tus manos tienes el mejor modelo de negocio que existe en este momento en América Latina. En tus manos tú tienes la oportunidad de emprendimiento más brillante que se ha inventado en los últimos 50 años tranquilamente. En tus manos tienes la compañía de mercadeo en red más poderosa que existe en Colombia. En tus manos tienes una oportunidad por medio de la cual ese invitado tuyo en dos o tres años puede pagar todas sus deudas, puede pensionarse, puede sacar su familia adelante, puede cumplir sus sueños. En tus manos tú tienes la única salida que en este momento las personas en Colombia tienen en donde con baja inversión, apoyo de un equipo y respaldo corporativo de una empresa enorme en dos o tres años se pueden hacer libres financieramente. Es muy importante que tú entiendas lo que tienes en tus manos, que tú te convenzas que cuando tú llamas a una persona ella no te está haciendo un favor a ti al escucharte. Eres tú la que le está haciendo un favor a ella porque ella es la que necesita la oportunidad, ella es la que tiene problemas por solucionar, ella es la que tiene deudas por pagar, ella es la que con su trabajo no gana lo que necesita para sobrevivir, ella es la que no tiene una alternativa para cumplir sus sueños, eres tú la que le estás brindando a ella un regalo, entonces si tú estás llamando a alguien a darle una oportunidad a esa magnitud, tú le rogarías, tú te le regalarías de esa forma, tú le dirías ay por favor cuando me regala media horita, no, o sea usted llama a la gente diciéndole amiga necesito que nos reunamos lo vamos a hacer algo demasiado grande que estoy haciendo, algo con lo que estoy feliz, con lo que me está yendo súper bien y lo mejor es algo que yo sé que a usted le va a interesar, es algo que yo sé que a usted le puede servir yo le quiero dar el regalo de que usted trabaje conmigo, de hecho cuando yo llamo a alguien yo siempre lo llamo así, yo le digo mira te voy a dar el regalo de que trabajes conmigo y te voy a enseñar cómo con este proyecto que te quiero presentar de aquí a uno o dos años te vas a estar ganando tranquilamente tres, cuatro veces más de lo que te estás ganando en este momento en tu empleo, pero para explicarte qué es lo que vamos a hacer necesito que nos reunamos mañana a las 10 de la mañana o el martes a las 3 de la tarde para explicarte cómo funciona, fíjate que cuando tú edificas el otro dice wow y eso es lo que tú tienes que generar que el otro diga wow cuando tú edificas o sea que tú hables también de tu negocio hables también de tus líderes hables también de tu producto hables también de un evento al que tú quieras invitar a una persona que inevitablemente es invitado diga yo no me puedo perder eso yo no me puedo perder esa cita yo no me puedo perder ese evento al que me están invitando yo no me puedo perder la oportunidad de conocer a esa persona que él me está diciendo que me va a presentar entonces vuelvo y repito chicos la edificación es crear valor es antojar es que el otro despierte expectativas es que el otro en pocas palabras te ruegue para pagar contigo eso sería maravilloso imagínate que a ti la gente te rogara y te dijera por favor firme me engano y tú le digas no este mes ya no ya no hay cupo de pronto el otro mes eso se logra con la edificación obviamente es un ejemplo exagerado el que acabo de plantear pero la edificación lo que hace es que sea el otro el que te ruegue a ti en lugar de que seas tú el que le ruegue al otro ya lo vamos a aprender en cada una de las habilidades muchachos dos paréntesis si tienen preguntas me las van haciendo por el interno porque yo las voy leyendo y las voy respondiendo y número dos vamos a trabajar hasta las once más o menos once y cinco minuticos para que sea gente entonces para que se muy bien y el segundo concepto entonces es la postura ¿qué es la postura? la postura es saber lo que tienes en las manos y comportarte como tal la postura es la actitud que los demás perciben en ti cuando hablas de gano exce y les voy a contar casos en estos días les voy a contar dos casos un ejemplo de mucha postura y un ejemplo con cero postura voy a empezar con el de cero postura en estos días yo tengo un socio en otra ciudad que no es Medellín y me acuerdo que yo tuve la oportunidad de conocerlo pues yo yo fui a su a su ciudad un viaje que hice hace unos meses y me acuerdo que a él le daba como pena hablar de gano exce o sea le daba como como susto porque yo fui a la casa de él y me decía que ni siquiera su familia sabía que él hacía el negocio y él me decía Juan no lo que pasa es que yo como que no le he querido contar a nadie porque es que pues o sea o sea yo voy a esperar más bien a tener resultados como para contarle a la gente más cercana y yo le decía ¿y por qué mi socio? y él me decía no pues porque o sea pues no sé yo no sé o sea al final yo le saqué que la razón era que a él le daba todavía pena que la gente supiera que él hiciera gano exce claro yo le pedí una levantada horrible pero con mucho amor yo le dije venga papito lindo ¿usted a qué se dedica? y él me decía no yo trabajo como asesor comercial en una empresa y su familia sabe que usted es asesor comercial claro total ellos saben yo en qué trabajo y ellos no saben que usted es empresario de una multinacional que está en 75 países pero sí saben que usted es un asesor comercial que gana un pinche salario mínimo mentira es un pinche no pero un salario mínimo y él me decía pues sí yo venga venga ¿usted por qué le da pena decir que ese empresario que es dueño de la franquicia y de la distribución autorizada del mejor producto en el área del bienestar que existe en el mundo y que usted está haciendo el posicionamiento de una marca en más de 10 países de América Latina y que usted es socio comercial de la empresa número uno de mercadeo en red en este país pero no le da pena decir que usted se gana un salario mínimo en una empresa y ojo yo no estoy diciendo que ganarse un salario mínimo sea algo indigno está bien o sea no hay problema pero lo que sí me parece muy extraño muchachos es que a la gente como que todavía le da cosita decir que ya se ganó Excel como que todavía le cuesta contarle a los amigos y habla como tímido como con miedito como con sustico como sí como no sé si les ha pasado ahora a todos nos pasó que todavía nos da como como cosa hablarle a la gente con fuerza yo me acuerdo por ejemplo les cuento mi historia que cuando yo pagué en gano Excel yo no tenía nada de postura entonces yo llamaba a mis invitados y les decía no mire es que yo empecé un negocio a ver si usted de pronto me colabora y pues me regala media horita y escucha y bueno había unos que se agendaban muy amables ellos se agendaban y yo no muchas gracias por venir o sea de verdad te agradezco o sea la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo es muy valioso fíjate que todavía no me he firmado a nadie pero si Dios quiere tú vas a ser el primero en entrar muchas gracias o sea yo tenía como una actitud de súplica como una actitud de ternerito degollado como una actitud de que yo no sabía para dónde iba como una actitud de necesitado y como dicen vulgarmente el que muestra al hambre no come si usted demuestra que está asustado que no cree ni siquiera en su proyecto que usted no tiene seguridad de lo que está haciendo muchachos sencillamente nadie se les va a sumar ahora quiero contarles un ejemplo de postura cuando a mí me firmaron en el negocio de gano excel que por cierto mi patrocinador es el diamante royal davideron no sé si lo conozcan seguramente muchos de ustedes sí me acuerdo que david cuando me presentó el negocio me dijo papi todo esto es muy sencillo yo apenas estoy empezando en este negocio yo tengo cero personas a este lado cero personas a este lado o sea no me he ganado un centavo pero yo quiero que usted me preste mucha atención mire yo le doy mi palabra que yo en seis meses voy a tener más de quinientas personas debajo de mi vida se lo juro por mi madre yo le prometo que yo en seis meses con este negocio me voy a comprar un carro y yo le prometo que en menos de tres años yo ya voy a vivir solo y me voy a estar ganando más de treinta millones de pesos mensuales con este negocio ahora yo lo estoy invitando a que usted sea el primero debajo de mí y que todo lo que yo crezca le quede a usted debajo y usted se beneficie porque yo la voy a hacer con usted o sin usted entonces dígame ¿quiere ser el primero? eso sí pague ya o me busco a alguien más que sí la quiera hacer y en un año o en dos años no esté chillando y no me vaya a decir que no lo invité porque vuelvo y le repito la voy hasta allá y si usted se suma y lo hace conmigo la estallamos los dos escojan vea él a mí no me tenía que mostrar cheques él a mí no me tenía que decir que ya había ido a Malasia él a mí no me tenía que decir que era diamante yo no sé qué solamente con esa postura con esa seguridad con esa convicción con la que me hablaba yo le creía yo decía no parce este hombre está muy loco y esa es la postura que las personas perciban en ti una seguridad tan brutal de lo que estás haciendo que no les quede otra sino ingresar que les dé más susto no entrar que entrar la pregunta es qué actitud le estás transmitiendo a la gente y muchachos vuelvo y repito para poder usted edificar su proyecto y para poder reflejar una actitud de seguridad usted tiene que entender lo que tiene en las manos y quiero ponerles hoy una tareita a todos a todos muchachos conozcan lo que es GanoExcel quiero que se vean hoy todos los videos que puedan de por qué GanoExcel de qué es GanoExcel de la proyección que tiene esta empresa pero no sólo de la proyección del pasado de la historia cuando usted entiende que GanoExcel es una empresa que en Colombia solamente ha hecho una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos en infraestructura cuando usted entiende que en 10 años GanoExcel ya factura más que empresas que llevan 30 años en este país en la industria del mercadeo en red cuando usted entiende que GanoExcel es la compañía que más diamantes ha sacado en la industria del network marketing en todo Colombia en todos los años cuando usted entiende el producto tan poderoso que tiene cuando usted entiende la visión de lo que va a pasar cuando usted entiende que en los próximos meses la empresa va a abrir Chile va a abrir Argentina Brasil Uruguay Paraguay todo Centroamérica México Estados Unidos Canadá y toda esa expansión se va a hacer desde Colombia todos estos países van a quedar debajo suyos si usted entiende lo que tiene en las manos cuando usted es consciente de las 12 formas de ganar en este proyecto cuando usted entiende que GanoExcel es un negocio sin riesgos porque la empresa te lo está poniendo todo y te dice yo te pongo mi infraestructura te pongo mis empleados te pongo mis productos te pongo mi conocimiento te pongo mi dinero te pongo todo tú simplemente encárgate de contarle a la gente que yo existo y todo lo que me ayudes a vender repartimos 50 50 de por vida pero yo GanoExcel asumo el 100% de los costos o sea muchachos cuando uno entiende lo que tiene uno ya habla con fuerza cuando uno entiende lo que tiene y ojo con esto cuando uno entiende el contexto en el que estamos hoy en día o sea cuando usted es consciente de que conseguir empleo hoy en día es muy difícil y se va a poner peor cuando usted entiende que montar empresa en este país hoy en día es prácticamente imposible cuando usted entiende que pensionarse en un país como Colombia es algo utópico menos del 7% de la población colombiana va a alcanzar una pensión cuando usted se da cuenta que el 80% de los puestos de empleo hoy en día son por prestación de servicio contrato a término fijo cuando usted entiende que el software la robótica y la inteligencia artificial está reemplazando la mayoría de puestos de empleo o sea cuando usted sabe dónde está parado usted entiende que GanoExcel no es una opción es una necesidad es una obligación a mí me da a mí me provoca triparlos hay personas que en este momento no la están pasando muy bien en su casa de pronto económicamente no están en su mejor momento y tienen un código en esta bendita compañía que es una maravilla que es una bendición que le podría ayudar a usted a solucionar todos sus problemas si usted se pusiera las pilas y se volviera bueno y son buscando qué más hacer en estos días hablaba con un socio que tiene código ESP3 en GanoExcel y decía no diamante pues yo estoy ahí mirando a ver si de pronto me pongo a vender como ropita o si de pronto me pongo a vender unos postrecitos ahí por Instagram y yo marica ¿qué tal se pone a buscar otras bobadas hombre si ya encontraste la mina de oro la gente se la pasa todos los días buscando una oportunidad y usted ya la tiene solo que no la aprovechamos muchachos cuando usted entiende que GanoExcel en este momento es la mejor solución a la crisis que está viviendo este planeta cuando usted entiende que el producto satisface la demanda de salud número uno que ha habido en la historia de la humanidad porque estamos en la pandemia más grande que ha existido y que tenemos el mejor producto para contrarrestar el COVID y todas las demás enfermedades cuando usted entiende que estamos en un modelo de negocio que encaja a la perfección en la era económica que estamos porque a esta hora estamos 100 personas de diferentes ciudades conectadas desde la casa sin tapabocas cuando usted entiende que el modelo del mercadeo en red reduce todas las distancias apalanca todos los procesos o sea muchachos es que es fundamental que usted entienda lo que tiene porque si usted no entiende le es imposible hacer a los demás entender algo tan grande y ese es el problema que como usted no entiende en qué está metido usted no se hace entender por eso la gente no se firma pero cuando usted le dice a la gente papito es que o mamita es que yo te estoy mostrando la única oportunidad que existe en este momento en Colombia y en América Latina para que una persona sin mucho capital sin mucha experiencia sin mucho conocimiento en dos o tres años pueda estar generando un ingreso de siete ocho o diez veces más de lo que se gana hoy día un profesional bien pago te estoy mostrando la única oportunidad de emprendimiento que existe hoy para construir libertad financiera genuina ojo no lo vamos a hacer de un día para otro pero si tú estás dispuesto a que trabajemos dos a cuatro años juiciosos con este negocio vamos a construir una riqueza superior a la que una persona normal en cuarenta años no construye ahora hay personas que me dicen no Juan pero es que cuatro años para dedicarle a ganar un excel eso es mucho no yo no estoy dispuesto a trabajar cuatro años y curiosamente el que a mí me dice que trabajar cuatro años construyendo un negocio es mucho tiempo es una persona que está dispuesta a trabajar cuarenta años en un empleo por un salario que no le alcanza para lograr una pensión que nunca logra y yo les hago una pregunta líderes ¿qué es más inteligente? ¿cargar baldes cuarenta años o construir un acueducto cuatro años? ¿ser empleado cuarenta años o construir un negocio durante cuatro años? muchachos no hay que tener dos dedos de frente para entender que es más inteligente construir un negocio cuatro años que trabajar toda la vida para nunca alcanzar libertad financiera y por eso hago tanto énfasis en esto porque a usted de nada le sirve aprender cómo llamar a alguien si no sabe a qué lo está invitando a usted de nada le sirve aprender a presentar un negocio que no entiende a usted de nada le sirve cerrar un invitado a un negocio que usted ni siquiera está convencido por eso el primero que se tiene que convencer es usted el primero que se tiene que prospectar es usted el primero que se tiene que contactar es a usted mismo el primero que tiene que presentar el negocio y entenderlo es usted el primero que se tiene que cerrar y manejarse las objeciones es usted el primero que se tiene que hacer el enrolamiento y el seguimiento es usted el primero que se tiene que inducir en el negocio es usted y el primero que tiene que promover los eventos es a usted mismo porque cuando usted ya está convencido usted se enloquece vean muchachos cuando yo entendí este negocio yo me desquicí yo dije parce sencillamente ganó Excel es la oportunidad más grande que yo he tenido en mi vida después de haber nacido y ustedes también hay gente que dice ay tan extremista el diamante no es que dígame una mejor no pero yo me gané una beca es más grande la oportunidad de ganar Excel crea ay pero es que yo una vez me gané la lotería no es más grande la oportunidad de ganar Excel crea muchas veces cuando ustedes entienden que el día que los llamaron a escuchar esta oportunidad les estaban dando la mayor bendición que existe en este momento para emprender y para el desarrollo en liderazgo que existe actualmente usted ahí se toma este negocio en serio ¿saben por qué a esta hora muchas personas quizá no están conectadas escuchando esta información y están de pronto durmiendo viéndose los cuentos de los hermanos Grimm porque no entienden lo que tienen en las manos porque todavía piensan que ganó Excel es como un jueguito es como no es un negocio ahí al que me conecto por la noche es como interesante las charlitas pero no han entendido que es que es con esto que vamos a crear empresa no han entendido que es que es con esto que vamos a pensionarnos no han entendido que es que es con esto que vamos a cumplir los sueños por favor si hoy usted se va a llevar algo de esta reunión que sea eso tomes este bendito negocio en serio se lo dice alguien que durante tres años se lo tomó jugando y en mi casa seguía habiendo deudas y yo jugando a hacer ganó Excel en mi casa mis papás estresados porque no había con qué pagar los servicios y yo con la mina de oro en las manos y jugando con ella hasta que un día yo me cansé y yo dije pues pucha pero si en este negocio hay gente que se gana 20, 30, 50 millones de pesos a la semana y yo no me estoy ganando ni 50 mil pesos hombre el problema tengo que ser yo claro cuando entro a analizar yo no me capacitaba yo no trabajaba yo no presentaba yo no hacía cofis yo no hacía el negocio yo no hablaba del producto y le echaba dice que la culpa al negocio yo decía en algún momento llegué a decir esta idiotas dice que no es que ganó Excel no funciona cómo no va a funcionar el que no funciona es uno pero cuando uno toma la decisión de empezar a funcionar con lo que les voy a enseñar y ya con eso cerramos el espacio muchachos el negocio funciona de una forma maravillosa o sea cuando usted ya todos los viernes le empieza a llegar un ingreso no voy a decir cifras pero un ingreso importante y usted dice no pucha valió toda la pena entonces continúo cuando usted ya tiene edificación o cuando ya sabe edificar que eso también lo vamos a ir entrenando y ya tiene un poquito más de postura porque sabe lo que tiene en las manos y a usted ya no le da susto hablarle a nadie de su negocio y si alguien le dice ay eso es una pirámide y usted tan bovito creyendo en eso ay eso es una estafa ay ese producto no sirve ay eso es un engaño que los de arriba le plantean a usted para que usted trabaje para ellos cuando usted ya le dicen esa serie de estupideces usted ya no se cuestiona usted ya no duda porque es que usted ya entiende lo que tiene en las manos y ojo con esto entiende que el otro no entiende seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que ha salido un invitado que es un indigno un invitado indigno es ese tipo de personas que tratan de destruirte el sueño y te empiezan a decir un montón de opiniones que como las dicen con tanta postura tú quizás las crees pero cuando tú ya estás educado cuando tú ya eres consciente de lo que tienes cuando tú ya has leído cuando ya te has conectado a entrenamientos a ti ya te resbala lo que la gente que no sabe te diga y te pueden decir misa pero como usted ya sabe lo que tiene es indiferente la opinión de un tercero ahora bien muchachos pasemos a las habilidades y terminemos entonces la primera habilidad que tú debes dominar en este negocio es prospectar prospectar ¿qué es prospectar? prospectar es añadir nombres a la lista de contactos ¿ya? eso es todo añadir nombres a la lista de contactos recuerden que cuando nosotros iniciamos en Gano Excel lo primero que debemos hacer es una lista que me imagino que todos ustedes ya la tienen yo siempre le recomiendo a las personas que hagan la lista en un archivo en Excel y que hagan una lista literalmente de todas las personas que han conocido a lo largo de su vida familiares vecinos amigos primos compañeros del trabajo es más muchachos aquí pues hablando de este tema yo estoy absolutamente seguro que todas las personas que hoy me están escuchando todavía no han trabajado toda su lista ¿a qué me refiero? usted todavía tiene amigos a los que no les ha presentado este negocio estoy seguro usted todavía tiene primos a los que no les ha presentado este negocio estoy seguro usted todavía tiene compañeros de trabajo compañeros de universidad compañeros del colegio vecinos exnovias exnovios exnovias de los primos exnovios de las primas usted todavía tiene amigas de la mamá hijos de las amigas de la mamá usted todavía tiene gente con la que entrenó algún deporte gente con la que se fue de viaje a la que aún no le ha presentado el negocio en estos días me escribía un socio una ternura me decía dice que mi líder es que estoy muy preocupado ¿yo por qué? me dijo es que ya no tengo lista ya no tengo a quien llamar yo sí no jodas ¿y cuánto llevas en gano Excel? no 20 días venga reunámonos yo me senté con él 20 minuticos media horita y después de media hora le saqué una lista de 80 personas ¿por qué? porque los errores más comunes a la hora de prospectar son los siguientes prejuzgar y pereza de pensar esos son los dos errores a la hora de prospectar ¿qué es prejuzgar? prejuzgar es cuando usted sabe que conoce gente pero usted cree que a esa persona no le interesa y yo sé que eso nos pasa a todos muchachos tranquilos no se sientan mal eso nos pasa a todos de pronto usted tiene personas en su lista de contactos que usted cree que no les va a interesar el negocio y déjenme decirles algo este negocio es muy loco porque a veces la persona que usted más cree que le va a decir que no le dice que sí y a veces el que usted más cree que le va a decir que sí le dice que no entonces como usted no sabe quién es quién por favor no prejuzgue cuéntele el negocio a todo lo que respire a todo el mundo y ojo con esto con el que te diga que no practicas y con el que te dice que sí ganas plata y haces tu negocio o sea con unos aprendes y con otros creces pero fíjate que con ninguno pierdes recomendación muchachos quítense el miedo a que les digan que no quítense el miedo a que les digan que no porque el no es una constante en cualquier negocio o sea en cualquier negocio que usted monte un negocio de ropa de comida de accesorios de celulares de lo que sea va a haber gente que no te va a comprar pero si tú has montado un negocio sabes que la clave está en la perseverancia en el mostrar o sea tú tienes que seguirle mostrando el proyecto a las personas porque inevitablemente esa constancia es la que hace que empiecen a llegar los sí es la que hace que empiecen a llegar las personas que se afilian entonces por favor no prejuzgues a nadie en tu vista y el segundo error que cometemos a la hora de prospectar es pereza de pensar ¿cómo así que pereza de pensar? pereza de acordarse de gente pero si usted se sienta juicioso y esto es un ejercicio que yo se los recomiendo a todos siéntense juiciosos con un computador en la mano o con un celular o con un cuaderno y apague todas las distracciones y durante 45 minutos única y exclusivamente basee su cerebro en un papel escriba el nombre de todos los seres humanos que usted ha conocido en su vida apalánquese del Facebook del Instagram de cualquier herramienta que le refresque a usted la memoria del anuario de los álbumes de la familia lo que sea pero acuérdese de todo el mundo créanme muchachos el que usted menos cree ese es ese amigo con el que usted se emborrachaba de chiquito llámelo que se puede ser y dígale viejo necesito que nos reunamos te quiero mostrar algo brutal que estoy haciendo que te pueda interesar listo entonces muchachos realmente a uno no es que se le acabe la lista la realidad es que uno prejuzga mucho y le da a veces pereza acordarse de gente que uno se ha conocido ahora bien no solamente vas a sacar personas de las personas no vas a sacar lista de la gente que tú ya conocías antes de hacer gano Excel esto se los he enseñado varias veces pero igual quiero repasarlo recuerden que hay tres fuentes para conseguir prospectos o tres sitios de donde usted puede sacar gente mercado caliente mercado tibio y mercado frío ¿qué significa? el mercado caliente no se te olvide es toda la gente que tú conocías antes de hacer gano Excel y toda la gente que te conocía a ti antes de hacer gano Excel gente con la que en algún momento tuviste una relación familiares amigos compañeros etc luego está el mercado tibio el mercado tibio está compuesto de dos tipos de personas primero gente que tú sabes que existe y gente que saben o gente que sabe que tú existes pero que de pronto no hay una relación directa o hubo relación pero hace mucho tiempo no habla entonces si de pronto tú tuviste un amigo en la universidad hace 10 años él sabe que tú existes tú sabes que él existe pero es mercado tibio o sea todavía está un poquito frío hay que volver a calentar esa relación y cómo lo haces o sea cómo hablo con alguien con el que llevo mucho tiempo sin hablar no lo prospecte para el negocio directamente sino que primero desatrases salúdelo convérselo por ejemplo ahorita en la tarde si Dios quiere mañana me voy a firmar un directo en Miami un amigo mío de la infancia teníamos 13 años cuando yo salía con él hace 12 años y yo lo saludé yo lo vi en Instagram ah no yo monté algo en Instagram y él me comentó o algo así y yo lo saludé hey Santi qué más papá usted qué cómo va todo tiempo sin hablar hey Juan qué más hermano cómo vas yo no pasa súper bien y busqué dónde andás yo no parza imagínate estoy viviendo en Estados Unidos pero también estoy trabajando en Miami estoy trabajando en Texas yo no sé qué bueno conversamos un rato y luego él me escribió pues él me preguntó vení vos qué estás haciendo Juan yo le dije no hermano yo pues ando en varias cositas pero pues principalmente yo 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 lidero el posicionamiento de una marca de Asia aquí en Colombia en América Latina y detrás de eso pues hay un negocio muy importante y él me dijo parza y cómo es la vuelta no parza después te cuento después te cuento más bien contame cómo está tu familia cómo vas vos pero eso sí de pronto ahora que me lo mencionas yo creo que de pronto te puede interesar ojo yo ahí no me le lancé de una a presentarle el negocio yo simplemente le dije que estaba haciendo algo muy bacano con lo que estaba muy feliz con lo que me estaba yendo muy bien pero ahí murió todo o sea le eché sal en la punta de la lengua quedó antojadito pero yo le dije no hablemos de otra cosa y más adelante de pronto te cuento me acuerdo que a los dos días le escribí y yo le dije Santi te acordás que en estos días que conversamos yo te conté que estaba haciendo algo muy chévere yo me digo parce sí yo quedé como inquieto además te he visto que te está yendo como muy bien pero yo no sé qué yo le dije hagamos una cosa yo me quedé pensando en usted men y yo quiero que nos reunamos esta semanita por videollamada para explicarle qué es lo que estoy haciendo porque yo quiero que usted trabaje conmigo y yo le quiero dar el regalo de que usted sea mi socio porque quiero abrir un equipo en Estados Unidos nuevo y si usted es la persona que estoy buscando yo quiero que todo eso quede debajo suyo me dijo de una le presenté el negocio y me dijo para este fin de semana tengo la plata del ESP3 era alguien con el que yo no hablaba hace 12 años pero primero lo saludé conversé con él volví a enterarme de que estaba le toqué por encima que estaba haciendo algo con lo que estaba feliz y con lo que me estaba yendo muy bien quedó inquieto un par de días después le hablé para el negocio porque ya lo había dejado inquieto y le presenté y va a pagar ¿listo? y el mercado frío el mercado frío es gente que usted conoce en el día a día una persona que usted prospecta en un restaurante una persona que usted prospecta por redes sociales alguien que usted sigue por redes hace mucho tiempo y no se conocen pero usted le puede hablar una no sé una persona que usted la sigue en Instagram y a usted le parece que es una persona bacana escríbale salúdelo ¿qué más? ¿cómo está? mucho gusto ¿cómo te ha ido? ¿cómo te llamas? ¿a qué te dedicas? el mercado frío es el arte de hacer nuevos amigos y usted lo puede hacer de forma presencial o de forma virtual ¿ok? de hecho la virtualidad es una maravilla porque si usted se mete a Instagram y busca cualquier tipo de personas un cocinero un panadero un vendedor de seguro es un fotógrafo lo que sea un violinista y usted lo saluda y conversa y la persona le vuelve el saludo y empiezan a conversar usted ya hizo un amigo no lo tiene que conocer físicamente no hay gente que se casa por internet no va a vender usted ganoderma por internet maldita sea entonces muchachos realmente no es que a uno se le acabe la lista es que uno no trabaja pero si usted todos los días juicioso agrega personas a su lista agrega personas a su lista agrega personas a su lista se acuerda de gente a la que nunca le ha presentado y que posiblemente pueda hacer muchachos es inevitable que se firmen socios es inevitable a mí el que me diga Juan es que yo no me firmo nunca directo es porque no prospecta y un networker que no prospecta es como un jugador de fútbol que no sepa chutar o no sepa cabecear es un jugador de fútbol a medias es un networker a medias listo la habilidad más importante es que usted permanentemente tenga candidatos para presentarles el negocio ok vamos a ver si de pronto hay preguntas hasta ahora jaja se casa por internet así es mi socia se casa no hay preguntas bueno entonces continuemos segunda habilidad muy importante que la dominemos porque es una habilidad que a veces nos cuesta es contactar contactar y que es contactar anote la definición textual para que cuando usted le esté enseñando esto a sus socios usted domine el tema porque es súper fácil que es contactar es una vez que ya tienes una lista agenda presentaciones agendar una cita con un invitado pero no le ruegues antójalo ¿sí? porque hay personas que contactan muy mal estoy muy regañón perdón pero es mi trabajo ¿quién los manda? ¿a qué entran? mentiras pero es que ¿a qué me refiero? aunque hay personas que llaman muy mal hay personas que llaman así hola prima ¿cómo estás? muy ocupadita ay prima qué pena yo molestarte yo tan inoportuno no discúlpame o sea de verdad qué pena o sea de verdad que me siento mal discúlpame mira solo te voy a robar un minutico lo que pasa es que imagínate prima que es que en estos días me metí un negocio y pues es un negocio como lo más de bueno y pues la verdad a mí todavía no me está yendo casi bien prima pero pues tú eres una persona que yo admiro mucho y eres una persona muy importante y de pronto pues yo quisiera saber si tú de pronto esta semanita me puedes regalar media horita si sea en tu agenda el día que tú quieras yo me acomodo a ver si de pronto me ayudas y entras conmigo al negocio y luego llaman así a toda la lista de contacto y se le acercan a uno y le preguntan diamante ¿por qué no me firmo a nadie? y es sencillamente porque usted no tiene postura no edifica y lo peor es que no afila el hache está cogiendo ese árbol a darle con el palo pero usted no es efectivo porque la efectividad está en que edifiques y tengas postura en que antojes ser ese invitado entonces antes de llamar a alguien pregúntate ¿por qué razón esta persona estaría interesada en hacer este negocio? esa pregunta es clave antes de llamar a alguien o antes de contactar de contactarlo tan clave que la va a escribir ¿por qué? se me olvidó escribir ¿por qué? a esta persona le interesaría el negocio y si tú sabes esa razón o tú sabes el por qué díselo voy a poner un ejemplo si tú tienes una prima o tú tienes una amiga que tú sabes que trabaja duro porque tiene un hijo y tiene un empleo y no sé cumple horarios un poco extensos qué sé yo puedes llamarla de la siguiente manera María ¿qué más? ¿cómo estás? ¿cómo va todo? bien bueno María póngame cuidado lo que pasa es que necesito que nos reunamos mañana en la tarde o el martes en la mañana porque te voy a contar algo muy bacano con lo que estoy haciendo algo con lo que estoy súper feliz con lo que me está yendo súper bien y es algo con lo que va a crecer María en los próximos meses de una forma brutal vos sos alguien que yo quiero mucho vos lo sabes y yo creo que esto porque lleva unos días pensando en vos yo creo que esto te puede interesar porque con esto estoy seguro que de aquí a unos meses te puedes estar ganando dos, tres veces lo que te estás ganando en este momento y tranquilamente vas a poder darle una mejor calidad de vida a tu hijo vas a poder tener más tiempo con él y yo sé que esto te puede interesar para explicarte bien qué es lo que vamos a hacer necesito que nos reunamos mañana en la tarde o el martes en la mañana y seguramente después de eso vas a entender todo cuál de las dos opciones te queda mejor ya está ahora si usted no se sabe el por qué de la persona y usted no quiere dar tampoco muchos detalles llame sencillo para que no se enrede ¿qué es llamar sencillo? usted va a llamar a un amigo suyo que llama a Nicolás usted le puede llamar que es lo recomendado o le manda una nota de voz Nico ¿qué más? bien o qué Nico lo que pasa es que necesito que nos reunamos porque te quiero contar algo muy bacano que estoy haciendo que yo creo que en este momento te puede interesar muchísimo de hecho hace unos días estaba pensando en voz y me gustaría contarte de qué se trata porque yo creo que te puede servir te queda fácil que nos reunamos hoy a las 4 de la tarde o mañana a las 10 de la mañana ya recuerda que cuando tú contactes a una persona nunca le preguntes cuándo puede sino que sé tú el que le des dos opciones eso se llama dar doble alternativa ¿por qué? porque si tú le preguntas a la persona venga ¿cuándo me puede escuchar? o usted ¿cuándo puede? la gente nunca puede pero siempre puede ahora cuando tú lideras la situación cuando tú eres el que tiene el sartén por el mango y tú le dices mira necesito que nos reunamos tú vas a mostrar algo demasiado demasiado grande que estoy haciendo algo que me está yendo súper bien y es algo que yo creo que te puede interesar y me gustaría darte el regalo de contarte de qué se trata porque yo sé que esto te puede servir pero para contarte necesito que nos reunamos por videollamada o que me llegues a la casa mañana a las 10 de la mañana o el martes a las 6 de la tarde ¿cuál te queda más fácil? o sea cuando tú le das las dos opciones la persona como que dice ah bueno a ver mañana a las 10 no pero el martes sí sí el martes sí el martes sin faldo ahora si la persona te dice no no me queda bien ninguna de las dos opciones entonces tú le dices bueno ¿cuál es tu horario? yo miro mi agenda y miramos un espacio que nos quede bien a los dos entonces la persona te dice no yo salgo de trabajar a las 8 de la noche entonces tú ah ok déjame yo reviso la agenda mira yo el miércoles a las 9 de la noche tengo un espacio listo ese me queda perfecto ok entonces ya mismo te voy a agendar muchachos y seamos enfáticos con eso corre seamos enfáticos con eso o sea cuando usted agende a una persona dígale ya lo agendé no me vaya a quedar mal porque a eso usted le puede sumar esto que le voy a decir lo que esto le voy a decir a continuación si tú todavía no sabes presentar el negocio solo sino que requieres el apoyo de alguien de tu equipo en la presentación esto no es opcional esto es obligatorio a la hora de contactar tienes que edificar un tercero edificar un tercero y qué significa eso continúo con el ejemplo de Nicolás Nico necesito que mañana a las 10 de la mañana que nos vamos a reunir llegues súper 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 puntual y tengas la mejor actitud porque te voy a presentar un socio con el que estoy trabajando o una socia con la que estoy trabajando es una empresaria muy importante en este tema yo le hablé un poquito de ti y ella nos va a regalar mañana un ratico de su tiempo entonces necesito que por favor te conectes súper puntual porque vos no te imaginas la persona que te va a presentar y la información que te va a brindar es una cosa brutal entonces por favor muy puntual no me vaya a hacer quedar mal es muy importante que antes de la cita tú le digas a tu invitado que en la cita va a haber alguien más para que cuando tu invitado se conecte primero ya esté a la expectativa ya esté antojado segundo ya sea consciente de que la cita es con alguien más y de esa forma le preste mayor atención ahora si uno edificas un tercero y tú le dices reunámonos mañana o ahorita y la persona se conecta y se da cuenta que no eres solo tú el que está en la cita sino que hay un desconocido ahí metido en una sala de zoom entonces la persona dice uy ¿quién es este tipo? ¿quién es esta vieja? pues usted no me dijo que íbamos a hablar usted y yo no sí pero es que mira es que quería esperar para presentártelo cuando ya estuvieras conectada no ya no es el mismo impacto ya no es el mismo efecto eso es muy importante el prospect el tercero o sea tu líder no se edifica en la presentación se edifica desde la llamada ahora otros ejemplos muchachos hay veces en donde a ustedes las personas les hacen objeciones en la llamada objeciones en la llamada ¿y qué es una objeción en la llamada? las objeciones son por ejemplo preguntas que las personas te hacen como por ejemplo ¿y de qué se trata? les ha pasado que ustedes llaman a un invitado y la persona les dice ah bueno no listo pero venga venga cuénteme de qué se trata cuando eso sucede la recomendación que yo te doy es que le respondas sin responderle mayor cosa por ejemplo si Nicolás me pregunta Juan venga pero ¿y de qué se trata eso? yo le digo Nico te adelanto un poquito yo en este momento estoy trabajando con una gente muy importante aquí en Colombia porque nosotros estamos trabajando con una empresa de Asia a la que le estamos ayudando a posicionar su marca en Colombia y en varios países de América y por hacer eso hay un negocio muy poderoso muy interesante ahora si te explico por acá no me vas a entender muy bien porque vos sabes que los negocios no se hablan por teléfono lo que sí te puedo adelantar Nico es que es algo que te puede servir demasiado y la idea simplemente es que escuches de qué se trata ¿ok? la idea es que escuches y si te interesa te propongo algo y si no no hay problema pero vos sabes que los negocios van para escucharlos y a uno por escuchar no le cobran entonces nos reunimos mañana a las 10 de la mañana o el martes a las 6 de la tarde eso es muy poderoso muchachos aprendanse esas frasecinas una persona te pregunte ¿de qué se trata? dile estoy trabajando con gente muy importante porque estamos en este momento en la expansión de la marca de una empresa de Asia a la que le estamos ayudando a crecer y detrás de eso hay un negocio muy interesante pero si te explico por acá no me vas a entender precisamente para eso es la cita para explicarte en detalle de qué se trata pero lo único que te puedo adelantar por ahora es que es algo que te puede servir nunca se te olvide de eso siempre dile al invitado lo que te voy a mostrar es algo que te puede servir porque si tú le dices eso la persona ya tiene expectativa eso es un poco de edificación de cara al proyecto ¿ya? y dile a la persona mira y esto es algo importante no te tragues el primer no de entrada hay personas que te dicen no pero es que pues a mí la verdad como que pues es que yo no sé tú le dices vea, vea, vea y esto es otra cosa y pues se me vienen muchas ideas a la cabeza hay veces también que las personas te dicen venga pero es que eso es un negocio de redes de mercadeo eso es un multinivel que también seguramente te ha pasado si las personas te preguntan venga eso es un multinivel tú le dices ¿qué sabes del tema? recuerda siempre que te pregunten es un multinivel tú se la devuelves venga y usted ¿qué sabe del tema? ¿usted qué conoce? la persona te puede decir no, eso es muy bueno o no, eso no es tan bueno o no, eso es de vender o no, eso es de ponerse a invitar gente tú le dices vea Nico mi intención con esta llamada mi hermano no es ni venderle nada ni meterlo en nada ni convencerlo de nada ni ponerlo a convencer a nadie ¿ok? mi intención con esta llamada es simplemente mostrarle una información que si usted tiene la humildad de abrir su mente y escuchar yo sé que le puede servir ¿ok? la idea es que usted escuche papá y con base en lo que escuche si le interesa le propongo algo y si no no se preocupe que a uno por escuchar no le cobra ni lo peor que le puede pasar es aprender entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana o el martes a las 6 de la tarde ¿cuál le queda más fácil? punto y fíjese que usted no está siendo grosero usted ahí está teniendo postura la postura es es carácter es firmeza la postura no es grosería la postura es actitud es que yo no te estoy preguntando me vas a escuchar y se acabó eso se llama un poquito de liderazgo tenacidad ¿sí? por eso yo les recomiendo muchachos que se vayan quitando el miedo porque a veces a uno como que llama a alguien y la persona le dice ay ven y de qué se trata ay no te llamo después no tranquilos háblele a la gente con tranquilidad dígale que usted está posicionando una marca de Asia en Colombia está trabajando con gente demasiado importante empresarios influenciadores artistas y por el posicionamiento de la marca hay un negocio muy interesante que usted quiere compartirle a la persona de qué se trata y ya con base en lo que ella escuche si le interesa pues bienvenido y si no tranquilo amor al próximo buscamos otro ahora del contacto muchachos podemos hablar muchísimo pero voy a concretar hasta ahí con el fin de que podamos tocar las demás habilidades rápidamente luego de que tú haces una lista de contactos y empiezas a llamar a la gente entonces pues posterior a eso empiezan las presentaciones presentación del negocio ¿cuál es el objetivo de una presentación? mostrarle a la persona o al invitado cómo Gano Excel es la solución la solución a sus problemas recuerden siempre esto Gano Excel no es un fin Gano Excel es un medio para lograr un fin usted me dirá ¿cómo así? muchachos miren si usted tiene un invitado que tiene deudas muéstrele al invitado cómo con Gano Excel puede pagar sus deudas recuerden que a la gente no le gustan las redes de mercadeo entienda eso si usted sale a la calle a preguntarle a las personas venga ¿cuántos quieren hacer una red de mercadeo? pues quizá muchas personas no lo van a querer hacer ¿cierto? porque algunos tienen paradigmas hay otros que sí la quieren hacer porque ya han entendido pero mal que bien la gente a veces todavía tiene paradigmas con nuestro negocio entonces si usted invita a la gente a hacer un negocio de redes de mercadeo son muchos los que le van a decir a usted que no pero si usted invita a la gente a solucionar sus problemas a través de una red de mercadeo cambia la cosa y quiero que usted se aprenda esto las personas no quieren hacer una red de mercadeo a no ser que una red de mercadeo sea la única forma por medio de la cual puedan lograr lo que sí quieren lograr por ejemplo si yo le voy a presentar el negocio a Nicolás cuando él se me conecte a la cita yo primero identifico cuáles son sus sueños cuáles son sus proyectos cuáles son sus ideales eso se llama hacer un presierre antes de tú empezar a presentar el negocio primero conversa con el invitado identifica a esa persona que quiere hazle preguntas como por ejemplo Nico venga usted cómo se ve en tres años mi hermano usted qué planes tiene qué sueños tiene en su vida qué proyectos tiene entonces de pronto él te puede decir Juan a mí me gustaría invertir o me gustaría montar un negocio o me gustaría viajar la gente te puede decir mil cosas y yo le dices cómo lo vas a hacer o sea me dices que quieres montar un negocio de dónde vas a sacar los recursos o me dices que quieres irte a estudiar a otro país cómo lo vas a hacer de dónde te vas a financiar y te vas a dar cuenta que la persona tiene sueños pero no tiene los medios para lograrlos las personas tienen deseos pero no saben cómo hacerlo realidad entonces ahí es donde encaja Gano Excel Gano Excel es el medio para Gano Excel es la herramienta a través de la cual una persona puede lograr lo que quiere lograr entonces si a mí Nicolás me dice que se quiere ir a estudiar a otro país una maestría pero la maestría le vale no sé 100 millones de pesos yo le digo Nico si yo te muestro un proyecto o yo te muestro cómo con este proyecto trabajando 2-3 años juntos sin dejar tus actividades sino en paralelo con este proyecto que te voy a mostrar te puedes costear absolutamente toda la maestría que quieres hacer y te puedes dedicar a lo que realmente te gusta o sea si yo te muestro cómo con este proyecto podemos generar un ingreso de 4-5-6 veces más de lo que te estás ganando hoy en día de aquí a 1-2 años hacemos el negocio y trabajamos juntos la persona me dice de una ¿sí? porque vuelvo y repito la gente no quiere hacer un negocio de mercadeo en red a no ser que sea la única forma por medio de la cual pueda lograr lo que sí desea lograr soy claro o muy enredado recuerda eso tú no presentas GanoExcel no vendas este negocio como un negocio véndelo como una solución a los problemas de la gente identifica una necesidad y vende soluciones si yo le estoy presentando el negocio a una persona que trabaja muy duro y que tiene un empleo en donde trabaja 10 horas diarias y de pronto está agotado de ese ritmo de vida yo le digo Daniel si yo te muestro un proyecto mi hermano en donde usted y yo trabajando juntos 6 meses 12 meses 2 años máximo con este proyecto usted se puede empezar a ganar 3-4 veces más de lo que se está ganando en su empleo y podría tener muchísimo más tiempo le interesaría trabajar conmigo chacho eso es música para los oídos de la persona imagínese usted trabajando 10 horas al día y le pagan un millón al mes y alguien llega y le dice si trabajamos juntos uno o dos años al cabo de ese tiempo usted se puede estar ganando 5 o 6 veces más de lo que se gana hoy en día pero trabajando menos tiempo y usted se puede dedicar a lo que le gusta pues no hay que tener dos dedos de frente para decir que sí y yo no le he dicho que es GanoExcel pero le estoy vendiendo lo que a través de GanoExcel puede lograr esa es la clave para hacer presentaciones efectivas vende soluciones identifica qué quiere el invitado y dile si yo te muestro cómo con este negocio lo puedes lograr trabajamos juntos porque la pregunta es si no es este negocio ¿qué otra opción hay? pregúntate siempre eso si no es GanoExcel ¿qué más me pongo a hacer? de hecho les hago un paréntesis una vez aquí pues les confieso en la que yo me quería rajar de este negocio yo me quería salir ¿por qué? porque yo no estaba teniendo resultados me acuerdo que fueron unos meses en donde yo creía que a mí me había orinado una bruja o sea yo estaba más salado muchachos y todos los invitados que llevaba me decían que no los seguimientos no me volvían a contestar yo decía pues pucha ¿qué me pasa? yo no me voy a salir de GanoExcel pero cuando yo contemplé la posibilidad de salirme de GanoExcel yo decía bueno y si me voy de GanoExcel ¿qué me pongo a hacer? o sea ¿qué opción mejor que GanoExcel existe? yo tenía dos opciones si me iba de GanoExcel o buscaba empleo y mandaba hojas de vida y no me llamaba mucho la atención o montaba un negocio de ceros desde el principio yo decía no pues yo ¿qué me voy a poner a montar un negocio de ceros y ya tengo aquí uno montado? ¿para qué me voy a poner a gastar 15 o 20 millones de pesos montando un local o un chuzo sabiendo que GanoExcel ha invertido 100 mil millones de pesos en adecuarme 10 oficinas en Colombia en desarrollarme departamentos comerciales tengo el mejor producto que existe tengo un equipo que me enseña hombre lo que voy a salir a hacer en otro negocio mío es lo que tengo que hacer acá solo que allá me toca hacer más cosas y es más difícil porque el riesgo es alto aquí no hay riesgo aquí es puro apalancamiento yo decía pues si me salgo de GanoExcel o busco empleo o monto negocio pues maldita sea quedémonos aquí que esto es lo mejor que existe y cuando usted entiende lo que tiene usted las talla en GanoExcel ahora yo siempre les recomiendo chicos obviamente hay que dominar las diapositivas yo les recomiendo que los que todavía no saben presentar el negocio con diapositivas aprendan a hacerlo pronto aprenda hoy mismo si es posible a manejar las diapositivas de la presentación para que usted se destete de su patrocinador para que usted no lo necesite a él permanentemente pero aquí les voy a hacer siempre el consejo que les doy a todos la clave para estallar la en GanoExcel es hacer arranques explosivos arranques explosivos ay Juan es que no estoy cobrando mucho hago un arranque explosivo Juan es que mi equipo está como dormido hago un arranque explosivo Juan es que quiero subir de rango hago un arranque explosivo Juan estoy cobrando muy bien pero quiero cobrar más hago un arranque explosivo un arranque explosivo independientemente de usted cuánto tiempo lleva en el negocio lo lleva a usted a un siguiente nivel de hecho les cuento yo en este momento estoy en un arranque explosivo personal y ya soy doble diamante pero esta semana si Dios quiere me firmo tres directos uno en Miami otro en Puerto Rico y otro en Medellín y usted me dirá ay eso cómo se hace muy sencillo vea 30 presentaciones en 15 días eso es un levanta muertos eso es algo que llama un consomé como cuando usted está enguallabado le dan un caldito que lo para y eso es como tomarse dos gano café clásicos con tres cápsulas de ganoderma tres de excelium y dos de cordy eso es una bomba el arranque explosivo es lo mismo es un bombazo 30 presentaciones en 15 días eso qué significa concéntrese en mostrarle esta vaina a 30 personas en los próximos 15 días y no se preocupe por el que le diga que sí o por el que le diga que no única y exclusivamente cúmplase la meta de hacer 30 presentaciones de negocio en 15 días y yo le prometo míreme le juro que si usted le cuenta esta vaina a 30 personas en 15 días usted se firma por ahí 4 o 5 socios claro por ahí 25 o 26 le dicen que no pero no importa usted se firma 4 o 5 nuevos socios y aquí le hago una pregunta a usted le serviría firmarse 4 o 5 socios en los próximos 15 días 4 o 5 socios directos muchachos por supuesto entonces fíjense que este negocio no tiene secretos el único secreto es trabaje las personas nos las pasamos en ocasiones buscando atajos buscando un medio más sencillo una forma más fácil no muchachos para el éxito no hay atajos el único atajo es siempre dele con toda enfoques en presentarle el negocio a más personas y quiero hacerle precisamente a usted hoy esta pregunta ¿cuántos de ustedes con sinceridad creen que esta semana pudieron haber hecho más presentaciones de las que hicieron ¿cuántos de ustedes con sinceridad creen que pudieron haber hecho más llamaditas que pudieron haber agendado más citas que pudieron haber cuadrado más one to ones más coffees que pudieron haberse sentado con sus socios a ayudarle a programar más presentaciones ok si la respuesta es si diamante estoy consciente que pude haber hecho más entonces pues no se queje de lo que va a cobrar esta semana porque si usted no trabaja no come es así de simple pero si usted trabaja siembra se mueve y le da y le da y le da muchachos el negocio de ganóxil es el negocio más justo del mundo una persona que se concentre dos tres meses a sembrar todas las semanas a presentar a presentar juicioso se le estalla el negocio arma un equipo brutal empiezan a llegarle socios extraordinarios empieza a abrir otras ciudades empieza a abrir equipo en otros países pero la clave es concéntrese en sembrar concéntrese en sembrar concéntrese en sembrar presentele el negocio a más gente todos los días y se va a dar cuenta que más temprano que tarde su negocio se estalla ahora bien la cuarta habilidad cuando tú le presentas el negocio a una persona entonces luego lo vas a cerrar cierre manejo de objeciones y gestión de pago voy a tratar de hacer esto rápido porque hoy en la noche los que han estado en grupo de enfoque conmigo saben que las siete habilidades las doy en cuatro horas en dos sesiones pero bueno ahí le damos muchachos ¿qué es un cierre? un cierre es concretar al invitado que te diga que sí o que te diga que no pero que te diga algo entonces cuando tú terminas la presentación de negocio coges a tu invitado y le dices ¿qué fue lo que más te gustó? Nicolás esta es básicamente la información del negocio de ganancia ¿qué fue lo que más te gustó de lo que te acabo de mostrar? luego le preguntas ¿ves una oportunidad para ti en el negocio? ¿lo quieres hacer? ¿sí o no? chicos yo no sé por qué a veces como que no hacen caso yo todos sus líderes les hemos enseñado que lo único que usted tiene que preguntar cuando termine una presentación es esto que le estoy diciendo ¿qué fue lo que más te gustó? ¿ves una oportunidad para ti en el negocio? ¿sí o no? y con base en lo que te diga que lo más probable es que te diga que sí le haces una tercera pregunta y es ¿qué te hace falta para iniciar ya en el negocio? recuerden esas son las tres preguntas de cierre ¿qué fue lo que más te gustó? ¿ves una oportunidad para ti en el negocio? y número tres ¿qué te hace falta para que iniciemos ya? esa tercera pregunta de ¿qué te hace falta para que iniciemos ya en el negocio? lo que busca es identificar la objeción de la persona ¿qué es una objeción? son las razones la razón por la que la gente no paga en la mesa ¿ya? ojo hay personas que no tienen objeciones hay personas a las que tú les presentas el negocio y le preguntas ¿qué fue lo que más te gustó? te dice todo y tú le dices ¿ves una oportunidad para ti? te dice sí tú le dices ¿qué te hace falta para arrancar? y te dice nada y tú le dices listo tiene el dinero ¿cómo lo va a pagar en efectivo o con tarjeta? así de una clarito de frente ¿cómo lo va a pagar en efectivo o con tarjeta? no pues yo tengo la plata en tarjeta listo débito crédito crédito listo de una vez venga hablamos back office código clave posición de colocación pago en mesa chao pescado SP3 para el equipo ay diamante la gente paga SP3 en la presentación sí es muy común no pero pasa ahora cuando las personas sí tienen objeciones o sea tú les preguntas ¿qué te hace falta para iniciar? la persona te puede decir no tengo el dinero y si la persona te dice no tengo el dinero entonces tú ahí empiezas a hacerle una gestión de pago o sea si la persona te dice si tuviera el dinero arranco ya mismo entonces tú le preguntas ¿cuánto tienes? ¿qué podemos vender? ¿con quién podemos hablar que te preste el dinero? analicemos la posibilidad de una tarjeta de crédito etcétera 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 voy a crear otra hoja listo si algo ahorita la devuelvo para que le tengo un pantallazo esto es súper bacano esto pasa si el tablero listo entonces usted le pregunta ¿qué fue lo que más te gustó? ¿es una oportunidad para ti? ¿qué te hace falta para arrancar? y te dice no tengo el dinero empiezas a hacer un plan de acción para que se consiga el dinero mientras le vas haciendo seguimiento ahora recuerden siempre esto cuando las y ya con esto voy a ir cerrando pero es muy importante cuando tú le terminas de presentar el negocio a una persona es fundamental que empieces el proceso de seguimiento muchachos mucha atención un último esfuerzo mental porque esto que les voy a explicar es vital ¿qué es el seguimiento? el seguimiento es agendar al invitado a un segundo espacio y luego a uno tercero y luego a uno cuarto y luego a uno quinto y luego a uno sexto y luego a uno séptimo ¿hasta cuándo? hasta que pague ¿y cuánto tiempo se demora la persona en pagar? depende hay personas que se demoran dos espacios en pagar hay personas que tú los conectas cuatro veces más y pagan hay personas que los conectas 16 veces más y pagan hay seguimientos que son más lentos que otros recuerda siempre esta fórmula que cuando yo entendí esto me quité muchos dolores de cabeza el 80% de la gente que paga en Gano Excel paga después después de tres a siete espacios de seguimiento ¿por qué? no sé pero así funciona cuando tú le presentes el negocio a una persona tienes que volverlo a invitar a un segundo espacio de hecho muchachos un seguimiento pues la habilidad del seguimiento es hacer algo que se llama acuerdos acuerdos claros cuando tú termines la presentación tú tienes que saber dónde te vas a volver a ver con tu invitado dónde y qué herramienta va a revisar mientras se vuelven a ver entonces voy a poner un ejemplo si tú le presentas el negocio ahorita a una persona a las once de la mañana y la persona te dice me interesa el negocio me gusta y tú sabes que hoy a las cinco de la tarde tenemos cierre con la diamante Valentina Monroy entonces tú le dices qué vas a hacer ahorita a las cinco de la tarde el invitado te dice no nada estoy libre y tú le dices listo te vas a agendar porque ahorita a las cinco de la tarde vamos a tener una conferencia brutal y usted tiene que arrugar frente así brutal ¿cómo va a ser? brutal vamos a tener una conferencia brutal o espectacular o brutal con una de las personas con más conocimiento en este negocio hoy a las cinco de la tarde vamos a tener una chica pues porque es Valen pero puede ser cualquiera de los diamantes que tiene 24 años y es diamante de este negocio y ahorita a las cinco va a contar toda su historia de éxito ella nos va a explicar cómo empezó cómo arrancó y lo más importante cómo usted y yo podemos tener resultados en este negocio la conferencia es por Zoom el problema es que los cupos están muy agotados pero si yo le separo un cupo para que se conecte ahorita a las cinco y usted siga aprendiendo más del proyecto estaría dispuesto a conectarse y a seguir aprendiendo la persona lo más probable es que te diga por supuesto yo me conecto y si tu invitado al que le acabas de presentar lo conectas a un segundo espacio se va enamorando más del negocio ¿por qué? porque en el siguiente espacio despeja dudas entiende más comprende el potencial de la oportunidad conecta con algo que el orador dice entonces tu trabajo es presentarle a la gente y luego chutarlo a los eventos de por la noche ¿para qué rayos hacemos tantos eventos todas las semanas? para que usted esos eventos los llene con seguimientos si usted sabe que los domingos a las cinco de la tarde hay una cerradera o sea hay un líder que cuenta su historia de éxito usted lo que tiene que hacer todo el fin de semana es presentarle el negocio a la mayor cantidad de gente posible para que el domingo a las cinco de la tarde usted tenga cuatro, cinco, seis seguimientos ahí conectados y de ahí salga y se firmen dos o tres o sea los eventos son máquinas de hacer dinero siempre y cuando usted les meta seguimientos porque si usted le presenta el negocio a cinco o seis personas a la semana pero no logra conectar a ninguna de esas cinco o seis personas a un siguiente espacio usted no está haciendo nada porque a la gente hay que enrolarla hay que seguirla conectando y posterior a eso es que la gente se afilia ahora cuando la gente se afilia muchachos pues se le hace algo que se llama la inducción entonces recuerde eso después de un buen proceso de seguimiento la gente paga ¿y qué es la inducción? es duplicar al nuevo socio cuando tú tienes un nuevo socio en GanoExcel tienes que hacer tres cosas con él o tienes que garantizar tres cosas en su primer mes que consuma que cobre y que se capacite también conocidas como las tres C's de la inducción entonces si yo hoy me firmo a Nicolás que es la persona que prospecté contacté presenté él hice el cierre hice el seguimiento y él ya paga en el negocio lo primero que tengo que hacer es que se enamore del Ganoderma que lo consuma que en su familia se desarrollen testimonios del producto para que el invitado o el nuevo socio más bien se fidelice también tengo que llevarlo a cobrar le tengo que enseñar a que hago una lista y lo apoyo en sus primeras presentaciones le ayudo a hacer al nuevo socio un arranque explosivo que en sus primeros 15 días haga 30 presentaciones ese nuevo socio y de ahí el nuevo socio se firma a sus primeros 4 o 5 socios por ende ya empieza a cobrar dinero y por último lo llevo a que se capacite lo conecto a espacios como estos le envío videos lo pongo a leer libros le enseño a que se conecte a los entrenamientos con el fin de que vaya recibiendo información de cara a la oportunidad y te vas a dar cuenta que de esa manera vas a ir armando un equipo de trabajo vas a ir armando un grupo ahí es donde tienes que volverte bueno promoviendo eventos y esto que significa muchachos que es promover eventos promover eventos es garantizar que tu gente esté conectada en los espacios con seguimientos vuelvo y les hago una pregunta ¿cuántos de ustedes hoy tienen socios que no están conectados en esta conferencia? seguramente muchos tenemos 2 o 3 4 o 5 socios que no están conectados aquí que si se hubieran conectado estarían aprendiendo muchísimo y saldrían a ser más productivos y habrían afilado ahora si no están en este espacio es porque tú no se los promoviste cuando tú ya tienes socios tú tienes que llamarlos uno por uno y garantizar que estén conectados en los espacios de producto en los espacios de entrenamiento porque ahí es donde ellos se entrenan ahí es donde ellos aprenden ahí es donde ellos reciben la información y eso es lo que tú necesitas que tu gente entienda lo que tiene en las manos que tu gente se eduque que tu gente se enamore del proyecto por eso tienes que promover ahora también si tú tienes por ejemplo un socio y sabes que ese socio tiene 3 seguimientos super listos para pagar llama al socio recuerda invitar a tus 3 seguimientos ay mi líder se me había olvidado si yo sé pero lo estoy llamando porque yo sé que se le había olvidado llámelos que esos 3 socios esos 3 seguimientos y se conectan hoy al cierre la diamante valentina van a pagar de hecho paréntesis edifiquen el espacio que tenemos hoy a las 5 si usted tiene seguimientos apenas acabemos aquí llámelos y dígales que va a ser a las 5 de la tarde parce cancele lo que tenga usted se va a conectar hoy a las 5 de la tarde a un evento demasiado especial que vamos a tener vamos a contar con la diamante más joven de Colombia una pelada de 24 años que tiene una red de más de 5000 personas no lo va a decir ella cuánto se gana porque usted no me cree pero ahorita a las 5 de la tarde nos va a estar contando toda su experiencia cómo empezó cómo lo hizo y lo más importante qué ha logrado gracias a esta vaina los cupos están súper agotados me quedan nada más tres cupos eso cómo se llama edificar 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 pero si yo le separo usted un cupo para que se conecte esta tarde y aprenda más del negocio se conecta puntual y sin falta o le doy ese cupo a alguien más que sí quiera aprender y quiera salir adelante el seguimiento te dice de una yo me conecto y si tú conectas tres seguimientos te firmas uno o dos y hoy mismo cobras o sea recuerden que la semana no ha terminado si usted aprovecha este resto de día en presentarle el negocio más gente en hacer presentaciones y en llamar a los seguimientos a quienes ya les presentó durante todos los días anteriores que aún siguen interesados y lo conectas y los conectas hoy a las cinco hoy mismo cobras hoy mismo creces ahora si tú tienes cinco o seis socios y sabes que cada uno de sus cinco o seis socios a su vez tiene tres o cuatro seguimientos entonces garantiza que se conecten quince o veinte personas de tu equipo hoy a las cinco y te vas a dar cuenta que no pagan dos o tres pagan ocho o nueve y hoy mismo puedes subir de rango hoy mismo puedes multiplicar tu cheque por tres siempre y cuando promuevas eventos recuerden por eso les dije promover eventos es la habilidad que más dinero paga porque la pregunta es cuántas personas de mi lado derecho y cuántas cuántas personas de mi lado izquierdo están conectadas en este espacio si la respuesta es cero y cero no estoy creciendo pero si ahorita a las cinco de la tarde en el cierre de la diamante valen tú garantizas tener cinco invitados de tu lado derecho y cinco invitados de tu lado izquierdo muchachos es inevitable que ustedes crezcan ahora va a llegar un momento en donde usted en cada evento de cierre va a tener 30 personas de su lado derecho y 40 personas de su lado izquierdo escuchando la información luego van a haber momentos más adelante donde usted tenga 500 personas de su lado derecho y 500 personas de su lado izquierdo en los eventos y eso como se llama un negocio rodando porque si usted logra conectar 500 personas solo de su lado derecho y 500 solo de su lado izquierdo en una sala de Zoom usted está siendo millonario porque de ahí sale y compra la gente de ahí sale la gente y paga e inevitablemente usted se hace diamante porque no es usted solo usted tiene un equipo que todos están creciendo que todos están produciendo y es ahí donde el negocio se vuelve divertido cuando se afilian todos los días 10, 12, 15 personas que usted ni conoce pero que gracias a los eventos estamos conectando seguimientos la gente paga y posterior a eso el negocio factura todas las semanas entonces chicos esas son las 7 habilidades del negocio y con eso ustedes van a construir libertad financiera aprendan a prospectar o sea añadir nombres a la lista de contactos aprendan a contactar es decir a programar citas, 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 citas todos los días citas, citas, presentaciones, presentaciones, presentaciones luego aprende a presentar el negocio cuando le vayas a explicar el tema a la persona identifica a esa persona qué quiere y muéstrale cómo Gano Excel se lo puede ayudar a alcanzar y mientras a más personas les cuentes el negocio en menos tiempo más socios firmas luego cuando termines una presentación ciérralo pregúntale qué le hace falta identifica qué es lo que tienes que ayudarle a resolver para que pueda iniciar y mientras se lo ayudas a resolver hazle seguimiento o sea conéctalo a otros espacios mándales videos edificales siguientes eventos preséntales líderes de tu equipo para que la persona vaya conociendo más del tema y una vez que pague hazle la inducción enséñale sobre el producto y que lo consuma enséñale a cobrar haciendo las cinco habilidades anteriores capacítalo para que él aprenda el negocio y garantiza que todos esos socios que van ingresando estén en los eventos con más gente y antes de que se acabe este año tú vas a tener una red de cientos de personas si entiendes lo que te acabo de explicar muchachos como se nos acabó el tiempo como cosa rara todas las preguntas que tengan háganmelas por el interno que se las voy a responder a cada uno sin falta listo me escriben por whatsapp que a cada uno les respondo las preguntas que tengan chicos un abrazo que estén muy bien gracias por la atención gracias a nuestro delegado de audiovisuales por un rol en excelencia los quiero mucho y vamos a cerrar semana con todas recuerden que estamos en las las